¿Quién es el Jefe de la Iglesia? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Soy el Padre Ángel de la Iglesia Ortodoxa. Bienvenidos para el Evangelio de diciembre 18 del 2020 según San Marcos. En aquel tiempo llegaron a Cafarnaúm Jesús con sus discípulos y una vez en casa les preguntó, ¿de qué discutían por el camino? Ellos callaron, pues por el camino habían discutido entre sí quién era el mayor. Entonces se sentó, llamó a los doce y les dijo, si uno quiere ser el primero que sea el último de todos y el servidor de todos. Y tomando un niño lo puso en medio de ellos, lo estrechó entre sus brazos y le dijo, el que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino aquel que me ha enviado. Juan le dijo, maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre, que no era de nosotros y se lo impedimos porque no es nuestro. Jesús dijo, no se lo impidan, pues no hay nadie que obra un milagro invocando mi nombre y que luego no sea capaz, y que luego sea capaz de hablar mal de mí. Pues el que no está contra nosotros, por nosotros está. Todo aquel que les dé de beber un vaso de agua en mi nombre, porque son de Cristo, en verdad les digo que no se perderá su recompensa. Gloria a ti, Señor Jesús, gloria a ti. ¿Y quién es el jefe entonces de la iglesia? Ahí tenemos ya desde el tiempo de Pedro. ¿Cómo están peleando entre los mismos apóstoles? Yo soy el jefe, yo soy el más importante. Pero ¿acaso Cristo ha permitido a estos apóstoles que Pedro se proclamara jefe como ahora Roma ha querido hacerlo? ¿O que el sucesor de Andrés en Constantinopla se proclame jefe absoluto como ahora alguien lo quisiera ser? No. El Señor dice, el que quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. No hay primero en la iglesia de Dios. No hay. Todo el colegio apostólico es la presencia de Cristo y del Espíritu Santo, que es Dios la verdadera y única cabeza de la iglesia, como lo dice San Pablo. Cristo es la cabeza de la iglesia. No hay ninguno otro, ni antes ni después, que se pueda proclamar la cabeza de la iglesia, el jefe de la iglesia. No lo hay. Y aquellos que pretendan ir en contra de lo que el Señor nos enseña en el Evangelio, están mal. Vemos dos cosas más interesantes el día de hoy. El Señor nos dice, no se lo impidan, porque nadie que haga un milagro invocando mi nombre pueda hablar más después de mí. Por eso, doy gracias a Dios de todos aquellos que invocan el nombre de Cristo. Le pido a Dios que les ayude a acercarse verdaderamente a Él, a entrar en la fidelidad. Finalmente, el Señor nos dice, cualquiera que dé, aunque sea un vaso de agua, a uno de ustedes, por ser de Cristo, no perderá su recompensa. Qué alegría me da cuando me invitan a sus casas a tomar una taza de café, a platicar, o a veces a comer, porque precisamente a eso que hacen conmigo, ustedes lo hacen por amor de Dios y tendrán su recompensa en el cielo. Porque bendito nuestro Dios eternamente, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.